Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a aprender a hacer estos lindos Among Us. Son muy fáciles de hacer y muy bonitos. Como pueden ver, son muy divertidos. Y ahora vamos a aprender cómo hacerlos. Pero antes, te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas cada uno de nuestros videos. Ahora sí, vamos al paso a paso. Vamos a empezar nuestro trabajo haciendo un anillo mágico sobre nuestros dedos. Hacemos un anillo mágico. Vamos a estar trabajando con un gruesor de lana de 3 milímetros y nuestra aguja también será de 3 milímetros. Vamos a hacer 6 puntos bajos adentro del anillo mágico. Hacemos 6 puntos bajos. Acá tengo 1. Así vamos a ir tejiendo poco a poco hasta que tengamos los 6 puntos bajos adentro del anillo mágico. Como pueden ver, acá ya tengo 3. Metemos la aguja en el anillo mágico. Agarramos hebra y sacamos. Así hacemos los puntos bajos. Acá hacemos el último punto bajo. Ahora vamos a asegurar acá nuestro anillo mágico. Aseguramos bien. Y vamos a cerrar la primera vuelta con un punto bajo en el primer punto. Acá en el primer punto vamos a asegurar con un punto bajo. Acá aseguramos bien. Y vamos a poner una marquita acá en ese primer punto que hicimos para no perdernos que ahí empezamos las vueltas. Ahí ponemos una marquita y vamos a hacer otro punto bajo ahí mismo en el mismo hoyito. Ahí mismo hacemos otro punto bajo. Esta vuelta será de aumentos. Vamos a hacer 2 puntos en cada punto. Si tenemos 6 puntos bajos, nos tienen que salir 12 puntos bajos. Vamos a ir haciendo 2 por cada punto. Así va a ser esta segunda vuelta. Haciendo 2 puntos bajos sobre cada punto. Son muy fáciles de hacer y son muy divertidos, muy bonitos. Acá hacemos otro punto bajo. Así vamos a ir trabajando este trabajo. Acá hacemos los últimos 2 puntos bajos. Acá hacemos los últimos 2 puntos bajos. Acá ya llegué a mi marquita. Vamos a quitarla. Y vamos a asegurar acá con un punto bajo. Y ponemos la marquita. Ahora vamos a hacer lo siguiente. La siguiente vuelta será hacer lo mismo puntos bajos, pero sin aumentos. Vamos a ir tejiendo esos 12 puntos sin aumentos. Así, vuelta tras vuelta. Vamos a tejer 6 vueltas así de puntos bajos alrededor. Así como un arito vamos a ir tejiendo todo alrededor. Sin aumentos, sin hacer nada. Y cada vez que lleguemos donde está la marquita, ahí la quitamos para no perdernos. Y volvemos a ponerla para saber dónde empieza cada vuelta. Vamos a tejer 6 vueltas. Así todo alrededor. Vamos a hacer 6 vueltas de puntos bajos. Cuando terminemos las 6 vueltas, cortamos la hebra y hacemos otra patita igual. Esta es una patita de nuestro muñequito. Vamos a hacer 2. El mismo procedimiento que hicimos con esta, vamos a hacer con la otra. Recuerden, cuando terminen, cortan la hebra, aseguran bien y hacen otra patita igual que esta, del mismo tamaño. Acá hacemos otro punto bajo. Y acá llegamos ya a la marquita. La quitamos. Cerramos acá con un punto bajo. Y ponemos otra vez nuestra marquita para no perdernos. Así vamos a ir haciendo hasta que tengamos las 6 vueltas. Sin aumentos. Así, miren. Así vamos a ir haciendo, tejiendo todo alrededor. Vamos a tejer 2. Como pueden ver, acá ya las tengo las 2 terminadas. Recuerden que las 2 son del mismo tamaño. Lo mismo que hicimos con una, así vamos a hacer con la otra. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a unir las 2 patitas. Ahora acá voy a quitar mi marquita. Voy a quitar la marquita que tengo acá. Y voy a hacer un punto deslizado. Acá donde estaba la marquita, haremos un punto deslizado. Y vamos a tejer una cadenita al aire. Vamos a tejer una cadenita al aire. Para unir la otra patita. Acá tejemos una cadenita. Y vamos a meter acá la aguja, acá en este hoyito. Metemos la aguja en este hoyito. Y vamos a asegurar acá con un punto bajo. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir tejiendo puntos bajos a todo alrededor. Vamos a tejer un punto bajo. Así vamos a ir tejiendo puntos bajos a todo alrededor. Es muy fácil de hacer, amigos. Es muy bonito. Así hacemos otro punto bajo. Así vamos a ir tejiendo todo alrededor. Yo estoy tejiendo apretadito para que nos quede así bien bonito. Aquí hacemos otro punto bajo. Cuando lleguemos a la cadenita, tenemos que tejer también esa cadenita. Te invito a que si no estás suscrito a mi canal, que te suscribas para que no te pierdas cada uno de nuestros videos. Acá casi llegamos a la marca. Acá donde está la cadenita, perdón. Y cuando lleguemos a la cadenita, la tejemos también. Acá hacemos otro punto bajo. Y acá hacemos, donde está la cadenita, también hacemos un punto bajo. También la tejemos a ella. Acá metemos la aguja. Acá metemos acá con fuerza y sacamos. Y ahí nos quedó un punto bajo. Ahora nos pasamos a la otra patita acá. Y también hacemos otro punto bajo. Recuerden que estamos trabajando con puntos bajos. Acá hacemos otro punto bajo. Acá hacemos otro punto bajo. Acá hacemos otro punto bajo. Y ahí terminamos la primera vuelta. Para no perdernos. Y así vamos a ir tejiendo todo alrededor. Acá hacemos otro punto bajo. Y así vamos a ir tejiendo hasta que lleguemos a la marquita. Como pueden ver, acá ya llegué a la marquita otra vez. Y voy a hacer otro punto bajo. Vamos a hacer 10 vueltas. Solo tejiendo así todo alrededor. 10 vueltas. Y cada vez que lleguemos a la marquita, pongámosla para no perdernos, para saber cuántas llevamos. Solo tejiendo así vamos a ir hasta que tengamos las 10 vueltas de nuestro muñequito. Aquí hacemos otro punto bajo. Y así nos vamos a ir haciendo todo alrededor. Vean cómo nos va quedando ya. Así hasta que tengamos las 10 vueltas. Muy bien amigos. Vean cómo nos está quedando ya. Ya tengo mis 10 vueltas. Es muy fácil de hacer y muy bonito. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ahora vienen las disminuciones. Vamos acá donde quité la marquita. Vamos a hacer un punto bajo. Vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución. Acá ponemos la marquita otra vez. Y hacemos 4 puntos bajos. Acá hacemos otro más. Acá tengo 3. Y otro más 4 puntos bajos. Ahora vamos a hacer una disminución. Vamos a meter acá nuestra aguja. Sacamos y la dejamos ahí. Ahora metemos otra vez. Sacamos. Sacamos. Y ahora sí los sacamos esos dos juntos. Ahí nos quedó una disminución. Ahora tejemos 4 puntos bajos y una disminución. Así va a ser esta vuelta. Tejer 4 puntos bajos y una disminución a todo alrededor. Hasta que lleguemos a la marquita. Hasta que lleguemos a la marquita. Ahora nos toca la disminución. Sacamos. La dejamos ahí. Metemos la aguja. Sacamos. Y ahora sí los sacamos los dos juntos. Ahora nos tocan 4 puntos bajos. Así todo alrededor hasta que lleguemos a la marquita. Ahora nos toca una disminución. Ahora nos toca una disminución acá. Metemos la aguja. Sacamos. Metemos. Sacamos. Y la sacamos las dos juntas. Así hasta que lleguemos a la marquita. Muy bien amigos. Aquí llega la marquita. Ahora vamos a hacer lo siguiente. La quitamos. Y hacemos un punto bajo. Ahí mismo. Donde estaba la marquita. Hacemos un punto bajo. Y la volvemos a poner. Recuerden para no perdernos. Porque estamos trabajando solo en puntos bajos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir haciendo 3 puntos bajos. 3 puntos bajos. Y una disminución. Hacemos 3 puntos bajos. Y ahora nos toca la disminución. Ahora nos toca hacer 3 puntos bajos. Aquí hacemos uno. Hacemos otro. Y otro más. Y ahora nos toca una disminución. Esta será la secuencia de esta vuelta. 3 puntos bajos. Y una disminución. Así vamos a ir haciendo. Todo alrededor. Hasta que lleguemos acá. Donde estaba la marquita. Ahora nos tocan 3 puntos bajos. Nos tocan 3 puntos. Y una disminución. Muy bien. Aquí ya llegué. Vean. Aquí quitamos la marquita. Y acá. Hacemos un punto bajo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 2 puntos bajos. Y una disminución. Acá nos toca una disminución. Sacamos. Y esas 2 las sacamos todas juntas. Así va a ser la secuencia. 2 puntos bajos. Y una disminución. Muy bien. Acá ya tengo ya. Los 2 puntos bajos. Y una disminución. Como ya se nos está cerrando el hoyito. Vamos a empezar a rellenarlo. Yo lo voy a rellenar con este algodón. Vean. Es muy suave. Acá metemos. Quitamos acá. Metemos. El algodoncito. Y empezamos a rellenar. Las patitas. Y todo su cuerpecito. Así. Así lo vamos a rellenar. Así. Bien bonito. Que nos quede bien gordito. Así lo empezamos a rellenar. Las patitas. Y su cuerpecito. Todo así. Bien bonito. Vean como nos ha quedado. Bien bonito. Bien gordito. Ahora vamos a cerrarlo. Acá vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a hacer esta vuelta haciendo un punto bajo y una disminución. Acá hacemos un punto bajo. Ahora nos toca hacer una disminución. Así como hemos venido haciendo. Hacemos una disminución. Esta va a ser la secuencia de esta vuelta. Un punto bajo y una disminución en todo alrededor. Así vamos a ir haciendo. Así será esta vuelta. Acá hacemos una disminución. Sacamos. Sacamos la hebra. Y a esas tres las cerramos todas juntas. Así se hacen las disminuciones. Ahora nos toca un punto bajo solo. Y ahora nos toca la disminución. Así toda la vuelta. Muy bien amigos. Aquí ya terminé la vuelta. Vamos a cortar nuestra hebra un poquito larga para coserle acá arriba. Cortamos y vamos a ponerle una aguja lanera para asegurar bien acá arriba. Vamos a asegurar acá nuestro hilo con una cadenita. Aseguramos bien. Y vamos a empezar a coser con una aguja lanera. Metemos acá la aguja lanera. Y vamos a empezar a coser. Vamos a ir así metiendo la aguja en cada punto. Así vamos a ir metiéndola en cada puntito. Metemos acá. Metemos en el otro punto. Así punto por punto vamos a ir metiendo la aguja. Para irlo cerrando. Cerramos acá. Metemos en el otro puntito. Y acá en el otro punto. Cuando lleguemos a donde empezamos vamos a jalar el hilo. Acá metemos. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Lo vamos a jalar aquí. Vean. Ahí se nos cerró ya nuestro hoyito. Y vamos a asegurar bien acá nuestro hilo. Y lo vamos a esconder y lo vamos a cortar. Acá lo aseguramos bien. Y lo escondemos. Y después lo cortamos. Y acá ya tenemos terminado el cuerpo de nuestro muñequito. Vean como nos va quedando nuestro mongos. Bien bonito. Muy fácil de hacer. Ahora vamos a hacer el visor al que trae acá enfrente. Vamos a empezar haciendo un nudo deslizado. Y encima de ese nudo vamos a hacer seis cadenas. Acá ya cambié de color de hilo. Vamos a usar un color de hilo gris. Y hacemos seis cadenas. Acá en la segunda cadena para atrás hacemos un punto bajo. En la siguiente cadena otro punto bajo. Vamos a ir paso por paso. Hacemos acá otro punto bajo. Y acá en el último punto hacemos otro punto bajo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. En ese último punto vamos a hacer otro punto bajo. Y ahora nos vamos a pasar para acá. Vamos a girar el trabajo. Y en esta cadena hacemos un punto bajo. Y en la otra hacemos otro punto bajo más. Vean cómo nos va quedando ya. Ahora vamos a hacer lo siguiente. En el último punto que tenemos acá vamos a hacer dos puntos bajos. En ese último hacemos un punto bajo. Y otro más ahí mismo en el mismo hoyito. Ahora nos pasamos acá para el siguiente punto. Acá para este punto. Ahí vamos a hacer tres puntos bajos en el mismo hoyito. Acá hago dos y uno más. Ahí me quedaron tres puntos bajos en el mismo hoyito. Ahora vamos a hacer lo siguiente. En estos dos puntos vamos a hacer un punto bajo solo. Ahí hacemos un punto bajo. Y en el siguiente otro punto bajo. Así va a ser esta vuelta. Vean cómo nos va quedando. Ya en este otro punto bajo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. En este otro punto hacemos un punto bajo. Hicimos tres puntos bajos solos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. En este punto acá. Ahí en este punto vamos a hacer dos puntos bajos. Y otro más. Allí hicimos tres puntos bajos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. En el otro punto hacemos un punto bajo. Y en el otro, otro punto bajo. Acá hacemos otro punto bajo. Así vamos a ir paso a paso. Acá hacemos otro punto bajo. Y en este siguiente punto vamos a hacer dos puntos bajos. Ahí en el mismo hoyito hacemos dos puntos bajos. Ahora en este hacemos un punto bajo. Y otro más. Y otro más allí mismo en el mismo hoyito. Ahora en el siguiente punto. Acá en este punto vamos a hacer otro punto bajo. Acá otro punto bajo. Y acá otro punto bajo más. En este punto bajo. En este punto vamos a hacer un aumento. Ahí hacemos un aumento de dos. Ahí nos está quedando ya nuestro visor. Vean cómo nos va quedando. Estamos yendo paso a paso. Acá en este punto. Acá en este siguiente punto. Ahí hacemos dos puntos bajos. Ahí hicimos dos puntos bajos. Y ahora vamos a hacer un punto bajo. Y acá el último más. Ahí hicimos dos puntos bajos para terminar la vuelta. Ahora voy a cambiar de color negro. Para hacer la última vuelta. Acá aseguramos bien. Acá metí el color negro. Y vamos a hacer puntos bajos a todo alrededor. Así hacemos un punto. Acá otro punto. Así vamos a ir haciendo puntos bajos a todo alrededor de nuestro visor. Así hacemos puntos bajos a todo alrededor. Y al llegar al final vamos a cortar la hebra un poco larga. Porque con esa misma vamos a coserlo alrededor de nuestro muñequito. Así vamos a ir haciendo puntos bajos hasta llegar acá. Acá ya la tengo terminada. Como pueden ver. Corté un poco larga la hebra. Para así poder coserlo. Así en nuestro muñequito. Ahora vamos a hacer la mochilita que lleva atrás. Vamos a usar el mismo color amarillo. Vamos a hacer un nudo deslizado. Y encima de ese nudo vamos a montar 12 cadenas. Hacemos 12 cadenas. Así hacemos 12 cadenas encima de ese nudo. Así vamos a ir haciendo hasta que tengamos las 12 cadenas. Acá ya tengo mis 12 cadenas. Ahora vamos a hacer un punto bajo en la segunda cadenita. Acá vamos a trabajar con puntos bajos también. Hacemos puntos bajos alrededor de las 11 cadenas. Nos van a salir 11 puntos porque nos comimos una cuando empezamos. Acá vamos a hacer 11 puntos bajos. Y acá en el último punto, acá en el último punto bajo vamos a hacer 2 puntos bajos. Ahí nos quedó un aumento de 2. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Nos pasamos al siguiente punto y ahí hacemos 1 punto bajo. Recuerden que en el último cadena hicimos 2 puntos bajos en la última cadena. Y de ahí solo nos toca hacer puntos bajos a todo alrededor. Cuando lleguemos acá, acá al principio vamos a hacer otro punto bajo y vamos a poner una marquita para no confundirnos. Acá hacemos 1 punto bajo. Así vamos a ir trabajando la mochilita de nuestro Amungus. Acá hacemos otro punto bajo. Y acá llegamos ya al final y acá hacemos un punto más. Y vamos a asegurar acá en la siguiente cadenita para dar la vuelta con un punto bajo. Y ahí vamos a poner la marquita para no equivocarnos. Ahí ponemos la marquita y así vamos a ir haciendo puntos bajos a todo alrededor. Aquí hacemos otro más. Así vamos a ir trabajando puntos bajos a todo alrededor. Vamos a hacer 8 vueltas así a todo alrededor. Cuando lleguemos a la marquita la quitamos y la volvemos a poner. Vamos a hacer 8 vueltas. Así todo alrededor de nuestra mochilita. Como pueden ver acá ya las tengo terminadas mis 8 vueltas. Y aquí ya rellené con el mismo algodoncito que rellenamos el cuerpecito de nuestro muñequito. Y acá ya corté la hebra. La vamos a cortar un poquito larga para poder pegarla a nuestro muñequito. Ahora vamos a cerrar acá nuestra mochilita con una aguja lanera. Recuerden que son 8 vueltas. Acá vamos a meter acá. Metemos así nuestra aguja lanera. Y vamos a ir cerrando todo alrededor de nuestra mochilita punto con punto. Acá agarramos un punto de un lado y el otro punto del otro lado. Así vamos a ir haciéndola todo alrededor. Tenemos que agarrar los dos puntos juntos. Así de esta manera. Hasta que lleguemos al otro extremo. Recuerden que hice 8 vueltas para mi mochilita. Así tejemos toda la vuelta. Para que nos vaya sellando ya nuestra mochilita. Y con ese mismo hilo que nos sobre. Con ese mismo vamos a pegarlo a nuestro muñequito. Muy bien. Ahí nos va quedando ya selladita. Y acá hacemos el último punto. Vean como nos ha quedado. Muy bonita y chiquita para nuestro muñequito. Acá aseguramos bien. Y la vamos a empezar a pegar a nuestro muñequito acá atrás en espalda. Como una mochilita. Vean como vamos a pegar acá el visor. Así como vamos a coser este. Vamos a coser la mochilita. Vamos a meter acá. Agarramos un punto de abajo. Acá con nuestra aguja lanera. Agarramos un punto. Y agarramos el punto de acá de nuestro visor. Así vamos a ir cosiéndola. Todo alrededor. La agarramos acá. Y lo cosemos. Así vamos a coserlo todo alrededor. Ahora metemos acá. Y vamos a ir cosiéndola acá con un punto aquí. Un punto abajo y un punto arriba. Así vamos a ir cosiéndolo todo alrededor. Hasta que nos quede bien cosidito nuestro visor. Y de esta manera vamos a coser también la mochilita. Como pueden ver acá ya estoy terminando. Ya solo me faltan como dos puntaditas. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a meterle un poquito de rellenito acá. Para que se nos vea así un poquito levantado. Ahí ya es gusto de cada quien. Se lo voy a meter acá. Para que ya nos quede un poquito levantada nuestro visor. Y vamos a cerrar aquí la vuelta. Así mismo como hemos venido cosiendo vamos a cerrar esta vuelta. Y así mismo como cosimos el visor vamos a coser la mochilita acá atrás en la espalda de nuestro Amungus. Así a todo alrededor. Bueno amigos acá ya lo tengo terminado. Vean que bonito nos ha quedado. Espero que les haya gustado este video del paso a paso de este lindo muñequito. Déjame tu comentario aquí abajo. Y si no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas para que no te pierdas cada uno de nuestros videos. Y nos miraremos en el próximo proyecto.